No, no, no Lo provoque mi pichichi Sé que tiene tu marido Que le gusta hasta el bíbol Y yo soy muy aguerrido Para eso de meter gol Si, si, si Si provoque mi pichichi Si, si, si Si provoque mi pichichi No seas de golista tú Que yo quiero acariciarlo Sentirlo, apapacharlo Como lo hace Marilu Si, si, si Si provoque mi pichichi Si, si, si Si provoque mi pichichi Y arriba los tigres Los rayados No, 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 no No provoque mi pichichi No, no, no No provoque mi pichichi No provoque mi pichichi Yo solo tengo pichichi Y no lo puedo prestar Porque mi mujer es brava Y hasta me puede matar Si, 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 si Si, si, si Si provoque mi pichichi Si, si, si Si provoque mi pichichi Si no me lo prestas tú No me lo han de prestar Porque sin pichichi yo No, no me puedo apostar Si, si, si Si provoque mi pichichi Si, si, si Si provoque mi pichichi Y así bailan las pupilas Buena Eso Saludos para Sophie Oye Si tu quiero pichichi Me va a pídeselo A los tigres O a los rayados Para Estados Unidos Saludos Eh, eh, eh Buena Eh, eh Yo me pude ganar Dame pichichi Pero me quedé a mitad de temporada Oh Ahí la vemos, chico Buena Buena